Let's play a little kid Ta, que se jodan todos los chavistas Ta, ta, que se jodan todos los chavistas Ta, 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 ta Que se jodan todos los chavistas Ta, 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 ta Que se jodan todos los chavistas La vaina se puso a rechar Ya no se puede ni beber Cualquiera levanta sospechas Cualquiera te puede joder Y yo que ando medio arrecha Porque no fumo desde ayer La mujer también la tengo arrecha Porque no hay na' que comer Coño de tu madre maduro Coño de tu madre maduro Coño de tu madre maduro, maduro Coño de tu madre 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 maduro, maduro Coño de tu madre maduro Ta, ta, que se jodan todos los chavistas Jodan todos los chavitas